A través de una conferencia de prensa se llevó a cabo el lanzamiento departamental del concurso del municipio limpio y bonito, de los parques más cuidado y del mercado más limpio. El día de hoy estamos haciendo el lanzamiento departamental del municipio más limpio, pero también de los parques mejor cuidados y de igual manera los mercados más limpios. Esto nos va a permitir vivir bonito, vivir bien, vivir sano, vivir de una manera agradable y segura. Venimos realizando las diferentes actividades o acciones para mantener siempre nuestra ciudad limpia. En el marco de este concurso estamos preparados como servicios municipales, es la dirección de la alcaldía quien corresponde ejecutar esta tarea. Nosotros atendemos como servicios municipales siete parques y dos mercados. En este caso estaremos redoblando esfuerzos, porque no es que no se limpien, no es que no se atiendan, pero estaremos haciendo, redoblando esfuerzos, redoblando tareas, y desde luego basado en un plan de trabajo que estamos ejecutando para el cierre de año, desde septiembre a diciembre. En este aspecto nosotros vamos a intensificar jornadas de limpieza, también vamos a hacer jornadas de ornamentación, verdad, porque es necesario aprovechando la temporada de lluvia. Se van a colocar también depósitos de basura en estos lugares, renovar o cambiar, tal vez algunos que están ya viejitos o oxaletos, verdad. También vamos a hacer este tipo de tareas lo más participativo que se pueda. En el caso del mercado, por ejemplo, vamos a contar con el apoyo de comerciantes, verdad, a través de asambleas, a través de llamados directos a los protagonistas, para que mantengan su tramo bonito y limpio, ordenado, haciendo uso correcto de lo que tienen asignado. Mensualmente se realizarán cortes evaluativos para ver los avances del concurso. Se espera que en octubre se entreguen certificados a los barrios, mercados y parques destacados. Mensualmente estaremos haciendo cortes evaluativos y luego, pues, en octubre, noviembre, diciembre, estaremos haciendo entrega. Lo que resta del año estamos en este concurso. Los barrios también estarán involucrados y estaremos haciendo cortes evaluativos, ya sea en los barrios, ya sea en el mercado. Y el reconocimiento aquí, verdad, pues a toda la población con su involucramiento, de igual manera a los comerciantes de los diferentes, del mercado, verdad, y a la población en general, que son los que visitan mucho lo que son los parques. Ya son varios años que se impulsa esta iniciativa, lo que ha permitido mantener limpio y bonito los barrios y comunidades. En la primera edición, el municipio de Estelí obtuvo el lugar de destacado. Hubo mucho compromiso de la familia, necesitamos mayor compromiso que en la primera edición y seguir avanzando y seguir mejorando. Cambio de actitud, es un cambio de actitud de lo negativo a lo positivo. Esa cultura de depositar la basura en los cestos de basura, de no tirarla en cualquier parte. Eso es decir, amo a Nicaragua, amo a Estelí y yo estoy haciendo patria. Si me preocupo, porque mi ciudad esté limpia, porque mi casa esté limpia, porque mi cuadra esté limpia. Las familias han jugado un papel importante, ya que se ha logrado sensibilizarlas para que depositen la basura en su lugar. Así es que familias estelianas, a seguir avanzando, a seguir mejorando la limpieza de su casa alrededor, dentro, fuera de su cuadra. Y recordemos, cuando visiten los parques, cuiden el parque que es de ustedes. Esta iniciativa se impulsa desde el gobierno del Frente Sandinista, en alianza con diferentes instituciones del Estado. Nosotros disponemos de seis vehículos recolectores, también tenemos dos brigadas de limpieza de calle. Y en cada parque, en cada lugar que tenemos asignado, nosotros tenemos personal a cargo, ¿verdad?, para que ejecute y cumpla con la tarea que está programada. Si es necesario unir o colaborar de otra área, ¿verdad?, nosotros lo vamos a cumplir, ¿verdad?, porque es un reto que estamos asumiendo, ¿verdad? Queremos cerrar el año con buenos resultados, ¿verdad? Y a pesar de los limitantes, ¿verdad?, nosotros estamos reconociendo que es necesario y lo vamos a lograr. Confiamos en Dios, ¿verdad?, que nos dé salud, que nos dé fortaleza. Y con el apoyo de las autoridades municipales, asumimos el reto del concurso y estamos en eso. No iniciamos ahora, sino que continuamos con un plan que está elaborado de septiembre a diciembre, ¿verdad?, para cumplir con esta programación. Para noticias al cierre, les informó Tatiana Ruiz.